Si tu iPhone 14, 14 Pro o 14 Pro Max no se activa les traigo dos soluciones para que puedan resolver este inconveniente el primer método que podemos utilizar es mediante la herramienta de terceros conocida como Tinochet Reboot el cual estará en la descripción del video, nuestro programa lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPhone a la computadora y colocarlo en el modo recuperación presionamos el botón de volumen arriba, lo soltamos, presionamos el botón de volumen abajo, lo soltamos y mantenemos el botón lateral hasta que aparezca la pantalla de la computadora en Reboot seleccionamos la reparación avanzada, lo que viene siendo el programa de Tinochet Reboot se va a encargar de descargar primero el sistema operativo para luego iniciar la reparación y luego, bueno, restaurar el teléfono y una vez que el teléfono sea restaurado de fábrica vamos a, en este caso, tener acceso, lo desbloqueamos y lo configuramos nuevamente pero ya vamos a poder activarlo sin ningún inconveniente configuramos idioma, región, red wifi, código de seguridad, nuestro Apple ID toda la configuración inicial de nuestro dispositivo recuerden que adicionalmente, si tenemos una copia de seguridad que previamente habíamos hecho vamos a poder recuperar la información sin ningún problema, ya por aparte, posteriormente el segundo método que podemos utilizar es el programa oficial de Apple conocido como iTunes para poder restaurar nuestro iPhone 14 recuerden que el teléfono tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable USB y lo colocamos en el modo recuperación presionamos el botón de volumen arriba, lo soltamos presionamos el botón de volumen abajo, lo soltamos y mantenemos presionado el botón lateral hasta que el dispositivo se reinicie y se quede con el logo de la computadora esto quiere decir que ya vamos a estar en el modo recuperación y ya sería cuestión de ejecutar iTunes y seleccionar la opción que dice restaurar iPhone en este caso el programa se va a encargar primero de descargar el sistema operativo la última versión compatible para luego realizar la restauración pero de esta manera el teléfono queda restaurado de fábrica ya en este caso vamos a poder activarlo y ya sería cuestión de desbloquear y de configurar absolutamente todo idioma, región, red wifi, código de seguridad, Apple ID, Face ID, absolutamente todo así que pues nada, igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este video recuerden que soy Carlos Vallejo, espero que les haya gustado y de ser así no olviden apoyarnos con un like o me gusta suscríbanse, muchas gracias y hasta pronto bye bye